Gente linda de Bolivianas Top, les quiero comentarte que nos encontramos en las instalaciones de Negro Grill porque en esta ocasión hace de manera oficial su reapertura y para ello me encuentro con el propietario estamos hablando por supuesto del reconocido Negro para que nos dé más detalles acerca de cuál es el menú que tenemos para ofrecer Así es, nuevamente estamos apostando por abrir nuestras puertas aquí en Santa Cruz para que la gente pueda volver a degustar y comer algo delicioso lo que es carne en la parrilla Tenemos un menú variado, tenemos como caja china, tenemos planchita, tenemos la parrilladita, la picadita tenemos el ojo de bife, la punta de ese, el cuadril, el bife chorizo o sea tenemos un menú variado en lo que es carne en la parrilla Estamos nuevamente abriendo las puertas de martes a sábado de 6 de la tarde a 11 y media de la noche y los domingos tenemos el almuerzo familiar que atendemos de 11 de la mañana a 3 y media de la tarde y entre semana tenemos el almuerzo ejecutivo de lunes a viernes Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Negro Gril Así es, le invitamos a todos sus seguidores de su página que puedan venir y degustar y decir yo lo vi, entonces ahí van a tener su cortesía Le invitamos a todos ustedes que puedan venir degustar de algo delicioso aquí en Negro Gril Ya lo saben entonces, la invitación está cordialmente hecha Soy Igueri Jiménez y para Bolivianas Top, despedimos la nota hasta una próxima ocasión Donde te puedo ayudar